Los primeros pasos de AMG se dieron el 1 de junio de 1967, para conmemorar el 55 aniversario de la marca de automóviles deportivos y de alto rendimiento. Finalmente, después de una eternidad, la versión de producción del Mercedes AMG One celebra su estreno mundial. El superauto de dos plazas, tras la tecnología de conducción híbrida de la Fórmula 1 más moderna y eficiente del mundo, de la pista de carreras a las calles por primera vez. El híbrido de alto rendimiento produce una potencia total de 1.063 caballos a partir de un motor de combustión y 4 motores eléctricos, con una potencia máxima limitada a 352 km por hora. El desarrollo extremadamente complejo se llevó a cabo en estrecha colaboración con los expertos de Fórmula 1 en Mercedes en AMG High Performance Powertrains en Bricksworth. Un equipo de ingenieros con computadores portátiles, se asegura de que el tren motriz arranque con este superauto. Todo lo que hace falta es presionar un botón. La propulsión híbrida y performance del Mercedes AMG One proviene directamente de la Fórmula 1. Consiste en una unidad altamente integrada e inteligentemente interconectada que comprende un motor de combustión turboalimentado híbrido con un total de 4 motores eléctricos. Uno se ha integrado en el turbocompresor, otro se ha instalado directamente en el motor de combustión con el enlace al cárter y los otros dos motores restantes se accionan en las ruedas traseras. El motor de gasolina híbrido V6 de 1.6 litros con turbocompresor simple asistido eléctricamente. Corresponde en su tecnología la actual unidad de potencia de Fórmula 1. Los cuatro árboles de levas en cabeza son accionados por engranajes rectos para lograr alta velocidad del motor. Los resortes de las válvulas mecánicas han sido reemplazados por resortes de las válvulas neumáticas. El motor, montado en posición central delante del eje trasero, alcanza las 11.000 RPM. Sin embargo, para una mayor durabilidad y el uso de gasolina comercial Super Plus, se mantiene liberadamente por debajo del límite de las revoluciones de su contraparte de Fórmula 1. La unidad de potencia de altas revoluciones está impulsada por un turbocompresor de alta tecnología. La turbina de haces de escape y la turbina del turbocompresor están situadas en una distancia entre sí y conectadas por un eje. Esto permite una posición de instalación más baja para el turbocompresor. A esto, se suma el muy complejo y eficaz sistema de limpieza de gases de escape con cuatro catalizadores metálicos precalentados, dos catalizadores cerámicos y dos filtros de partículas de gasolina. Los cuatro elementos calefactores con una potencia combinada de 16 kW. Permiten cumplir los límites de emisiones de escape Euro 6 en condiciones reales de conducción. El sistema de limpieza de gases de escape también está optimizado para contrapresión para evitar pérdidas de energía. Esto también se aplica al gran silenciador trasero hecho en titanio liviano. Los dos motores eléctricos de 120 kW en el eje delantero alcanzan velocidades de rotor de hasta 50.000 RPM. Cada uno de ellos está conectado a las ruedas delanteras a través de un engranaje reductor. El eje delantero, que por lo tanto es accionado puramente eléctricamente, funciona de forma selectiva en cada rueda y por lo tanto permite una distribución individual del par para una dinámica de conducción especialmente alta. Además, los dos motores eléctricos también se permiten que la energía de frenado se utilice de manera óptima para la recuperación, hasta un 80% en condiciones de conducción diarias. Esta energía se almacena en la batería y está disponible para una mayor autonomía eléctrica o para un mayor rendimiento de conducción. Cada motor eléctrico está controlado por su propia electrónica de potencia ubicada muy cerca de los motores eléctricos en conjunto del piso. Como dato curioso, el Mercedes MG1 arranca primero en silencio al encender los motores eléctricos en el eje delantero. En paralelo, los convertidores catalíticos se precalientan. El motor de combustión no arrancará hasta que se alcance la temperatura correcta del convertidor catalítico. El diseño de la carrocería de fibra de carbono está inspirado en la máxima categoría de automovilismo, pero sobre todo, encarna el principio de Mercedes MG1 de que la fascinación siempre va unida a la función. Cada componente cumple una tarea. El concepto del motor central basado en un monocasco de fibra de carbono más una unidad de motor y transmisión portante proporciona proporciones extremadamente musculosas. La cabina está posicionada hacia adelante, como es cívico en los guerreros, combinada con pasos de rueda voluminosos, una cintura de avispa y una cola ancha. El MG1 ha sido un proyecto ambicioso desde el principio. El sueño de convertir una unidad de potencia de carreras de Fórmula 1 apta para la calle y además cumplir con las estrictas normas de misiones. Estoy seguro de que no fue una tarea fácil. Todo mientras se mantenía fiel a los principios de lo que es un Fórmula 1. Bravo Mercedes